Muy buenas, ¿cómo están? El cometido de este video es ir al otro plato de la balanza, al otro cara de la moneda. Acabo de hacer un video hace poco, en donde mostré cómo Windows espiaba al usuario, cómo utilizaba la red de forma indiscriminada y agresiva para hacer fluctuar datos entre los servidores de Microsoft y la máquina cliente, la máquina del usuario. Es decir, cómo secuestraba información y la enviaba a los servidores de Microsoft, si bien no sabemos qué tipo de información manda, sí sabemos lo que hace. Vimos cómo se comporta Windows de una manera, cuando está conectado a la red, y de otra, cuando está sin conexión de red, que incluso ofrece opciones distintas durante la instalación cuando encuentra una conexión de red. Y cuando la encuentra, obliga al usuario a hacer un montón de cosas que el usuario no tiene forma de evitar, y cuando no la encuentra, entonces ofrece bastantes más posibilidades para que el usuario elija entre un camino u otro. Entonces, ahora, lo que tengo acá es un sistema Linux, también. El subyacente es Linux, es OpenSUSE, y el que está acá en pantalla es Linux Mint virtualizado. Tenemos el mismo medidor que el otro día, acá tenemos un medidor de CPU, es decir, aquí tenemos la representación de la carga del procesador. Acá tenemos el historial de memoria, es decir, está usando 4.5 de 5.7, porque yo le puse 3 GB de RAM disponibles para este sistema operativo, y también consume memoria el sistema subyacente que es OpenSUSE, ¿verdad? Porque esto es una virtualización. Como sea, lo que hay que mirar es acá abajo. Durante el proceso de instalación, en este caso, puede ser que OpenSUSE solicite, haga algún ping a sus propios servidores y demás, pero nunca, nunca va a ser como mostré en el video, en donde estoy analizando el caso de Windows, y nunca va a ser tampoco algo para secuestrar datos, ¿verdad? Porque este es un sistema operativo libre, completamente libre, cuyo código se puede revisar y se puede ver hacia adentro. Este sí es una... Esto no es una ventana, esto es una ventana abierta. Linux es una ventana, pero una ventana abierta, donde vos podés pasar para otro lado. El otro es una ventana cerrada y con vidrios antibalas y polarizados. Esa es la diferencia. Bueno, vamos a ver cómo se comporta Linux Mint durante la instalación. Linux Mint es un sistema operativo Linux entre 300. A veces más, a veces menos, porque fluctúa mucho eso, ¿verdad? Pero casi siempre son 300, más o menos. Vamos a darle a Install Linux Mint. Instalar Linux Mint. El instalador se abre. Acá hay una mínima consulta de datos. Puede que sea para ver si el sistema está conectado a Internet o no. Vamos a darle a Siguiente. Acá se dio cuenta que estamos en Uruguay y que hablamos Spanish, Castilian. O sea que para eso hace ping y eso sí está muy bien. Vamos a darle a Siguiente. Ya está América Montevideo. Obviamente, en esos pings que hizo, ya consultó todos los datos necesarios. ¿Está? En qué región estamos, qué tipo de idioma se habla, etcétera. La Siguiente. Vamos a probar el teclado acá. A ver, vamos a ir a... Seguramente Spanish. Spanish. A ver, Spanish Latinoamerican. Vamos a probarlo. Tilden la A. No, ese ya no funcionó. A ver, Spanish. Tilden la A. Muy bien. La Ñ, muy bien. Y la arroba. Muy bien. Este es el tipo de teclado. Observemos aquí la pasividad que hay ahí, la tranquilidad que hay ahí, la quietud que hay allí en comparación a la instalación de Windows. Y les puedo asegurar que este instalador de Linux Mint se comporta exactamente igual siempre. Los instaladores de Linux se comportan exactamente igual siempre, tengas o no tengas conexión a Internet. Vamos a ir a Siguiente. Esto es una máquina de prueba que voy a utilizar para hacer unos videos para afuera del canal, por lo cual estoy muy contento por eso. Pronto voy a mostrar para quienes van a ser estos videos que surjan desde la instalación de este sistema operativo. Ahora lo voy a instalar y luego, cuando esté instalado, voy a mostrar cómo configurarlo y todo lo demás. En un proyecto en conjunto con otra gente. No es solamente para mi canal esto. Entonces vamos a ponerle usuario. El nombre de su equipo va a ser LMDE, es decir, Linux Mint Debian Edition. El nombre es usuario. La contraseña, recordemos que tiene que tener letras mayúsculas, letras minúsculas, números y símbolos. Así que eso voy a hacer. Y tienen que ser más de 8 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Ahí. Muy bien. Eso. Muy bien. Instalación automática. Disco, VirtualBox Hard Disk. Vamos a ir a la siguiente. Observemos la pasividad que hay acá. Eso está muy bueno saberlo. De acá. Algún pequeño ping hay siempre del sistema subyacente. O de este mismo sistema para alguna cosa. Pero nunca va a ser la grosería que hace Microsoft. No se encontró todas las particiones. Simplemente acción. Cree las particiones. Sí, dale. Muy bien. Bien. Hace poco sobre cómo Windows abusa de la conexión de red. Del usuario. Además, cuando no se necesita que Windows haga eso. Es una instalación típica que la voy a dejar así. Por defecto. La voy a dejar tal como la gente que produce Linux Mint cree que es mejor. Porque justamente es un sistema virtualizado y lo que quiero hacer es instalarlo para configurarlo. No lo voy a instalar en un disco duro real. Si así lo hiciera, lo instalaría de otra manera. Justamente prestando atención a las particiones. ¿Qué voy a hacer? Lo haría a mi manera. Pero en este caso lo voy a dejar así. Vamos a seguir mirando el tema de las conexiones de red. ¿Qué voy a hacer? Muy bien. El sistema acaba de quedar instalado. Vamos a ponerle que no reinicie. Lo que voy a hacer es cerrar el instalador. Y cerrar la máquina virtual. Apagar la máquina. Aceptar. Durante el apagado. Ya está. Durante el apagado hice un mínimo ping de nada. Y además, el tema con esto es que ya les digo. OpenSUSE, que es este sistema operativo que ven acá, puede estar haciendo solicitudes a internet. Me di cuenta hace un ratito que justo cuando Linux Mint, el sistema que estaba aquí en pantalla, estaba terminando de configurar la configuración, valga la redundancia, de idioma, zona, hora, fecha, todo ese tipo de cosas. O sea, zona horario y todo lo demás. Hizo un ping también ahí. Justamente cuando es necesario hacerlo. Los sistemas operativos necesitan hacer ese tipo de cosas. ¿Qué pasa si vos instalás Linux Mint sin la conexión de red? Lo que sucede es que no se pone en la zona en donde vos estás. No se pone en Uruguay, Montevideo. No pone la hora automáticamente. Simplemente queda en el país por defecto, ordenado de la A a la Z, el primer país de la lista. Y vos tenés que seleccionar tu país, tenés que ponerlo en hora de forma manual, tenés que introducir la fecha, etc. O, si no, toma la fecha, la hora y la hora más del sistema operativo subyacente, que es este sistema que está ahí. Ven que ahora el instalador no está funcionando y, sin embargo, el sistema operativo subyacente sigue haciendo solicitudes de red. O sea, eso no es, no fue Linux Mint el que hizo las mínimas solicitudes de red que allí vieron. Entonces, a lo que iba es eso. O toma las configuraciones del usuario, o toma las configuraciones del sistema operativo subyacente, o que a la vez pertenecen a la BIOS, ¿verdad? Que están guardadas en la BIOS. Bueno, eso. Quería mostrarles eso justamente, ¿está? Es una demostración de que los estudios que uno hace intentan ser muy serios siempre, ¿está? Así que, bueno, los veo en el próximo video. Vamos arriba.